Para nosotros en Estilocracia, los coches no son un asunto de caballos de fuerza, ni de torque, ni de características de alta o menor tecnología. Para nosotros es una cuestión de estilo. Yo soy su amigo Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, yo creo que un coche se elige porque define nuestros gustos, nuestro estilo, nuestra manera de ser, nuestra manera de querer aparecer en el mundo. Hay coches de todo tipo y me parece que los coches grandes son coches de estatus familiar. Y lo que queremos ahora es hablar de los carros pequeños, de los carros individuales prácticamente, los que compran ustedes, los jóvenes, que no están casados o que están casados y no tienen hijos, o que nada, hacen un par de amigos y todos caben en el mismo auto. Y hay de coche a coche. Todos los coches pequeños un poco se parecen, pero no tanto unos a otros. Un Ibiza, por ejemplo, es un carro brioso, es un carro que corre fuerte, es un carro que arranca rápido, es un carro para gente muy dinámica y que le gusta andar deprisa y ganándoles a todos en la punta. Y creo que en ese sentido hay muchos carros y todos van bajando de categoría, pero todo se parece, un Mazda se parece, un Toyota se parece, un Chevy Spark, Chevrolet Spark se parece, aun cuando creo que el Chevrolet Spark sería el que estaría en el renglón más abajo de esta categoría de coches por el precio. Sin embargo, si el precio importa, yo creo que le importa a uno si puede pagarlo y si quiere uno impresionar a otros con el coche que uno trae. Obviamente, un BMW pequeño no es lo mismo que un Chevrolet Spark. Eso entendemos perfectamente la diferencia. Y creo que sí llega a ser una manera de representar, no nada más un estilo de vida o una forma de personalidad, sino un estatus social o un estatus financiero o económico. Sin embargo, todos los carros al final, todos los carros deportivos pequeños, esos carros chiquitos y veloces, no son más que un estilo de vida. Y a nosotros nos gustaría saber cuál es el preferido de ustedes. Este video es más que un video, es una encuesta, porque queremos saber entre ustedes cuál es su coche favorito, cuál es el que consideran que representa mejor a una juventud dinámica, a una juventud ambiciosa, a una juventud que quiere salir adelante, pero que no pretende tener un carro Mercedes Benz, el más grande. Porque, ¿para qué? Si no es un estatus familiar, es un estatus personal, es una manifestación de estilo. ¿Cuál es el carro favorito de ustedes? Es una pregunta que les dejo al aire y que nos gustaría muchísimo que participaran en este foro, porque nos va a ser de mucha utilidad para seguir hablando de qué carro es el que vale la pena tener. Les agradezco muchísimo su atención a este pequeño video y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de Únete, pulsarlo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.